Vamos, droguesito, vamos droguesito, vamos droguesito, vamos droguesito Vamos droguesito Y apenas te puedo dar Oh, 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 oh Me vengué, me vengué, me vengué, me vengué, qué joya, qué joya de venganza, qué joya de venganza Qué joya de venganza Oh, Dios está de mi lado, eh Dios está de mi lado en el Fortnite Dios está de mi lado en el Fortnite ¿Dónde quedó el otro, güey? Qué pedo con el tiro que le acabo de flotar a ese güey Que pedo con el estilo, es de mi lado ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguna gente real? No, es Midas No sé cómo le hice, Midas, Midas Ok Ya está, Midas ¿Qué voy a estar poniendo contra quién? ¿Dónde está, mi precioso? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Let's go La guerra ninja Let's go La guerra ninja Echale los rockets Este güey dice que nunca había caído aquí Le estoy queriendo nada más porque El cabrón no viene a lootear ni nada Le llevo sniper? No, se hace que la minigun es más rota, ¿no? ¿No? Ey, ven aquí, hay mucho loot ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, huele a... Ah, porque se le quita el güey no le voy a dar No, 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 no No, 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 no Lo logramos, chicos, otra vez Ya que hay un drop ¿En serio? Todavía hay un drop aquí What the fuck is for those? Con el burrito sabanero Voy camino hacia Belén Sí lo vi el güey Ok No, no, otro No, no Ay, describa, corre el... En externalidad Ay, entonces Tiempo Yup ¡Oh! Pmo ¡L Kane Ah, f**k. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo llegó esos p*****? ¿Vale a tirar o qué p*****? Mi amigo es bueno, ¿eh? Cántale tuza. Oh, my God, he's so low. Oh, my God. Bro, you're so good, thanks. ¿Te vale más, eh? Thanks, bro. No sé qué dijo. Que le va a la verga, ¿no? Que es ruso, creo. Debe entender que es como ruso. ¿Quieres C4? Qué loco estás, carnal. A nadie le gusta la C4. No. ¿Tú tienes un roc**? ¿Tú tienes un roc**? ¿Pero que detrás de los roc**? Sí, me quedo. Sí, me quedo. Yo creo que no me vuelva. Pero, ¿por qué me gustaría que volviera? No. Me da el ca**. ¿Pero que te vayas? No. 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 No, no. 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 hay alguien Vamos de aquí, vamos de aquí, no luchas, no luchas Otro equipo viene ¿Puedes salir? No, no puedes Oh my gosh He's over here There's a guy who's throwing grenades He's over here Sockerskin over here He's the one that was throwing grenades at us Hey, the zone the zone is coming It's too ill I'm not there anymore ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, tu equipo! No tengo niña 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 ¡F***! Déjame mi equipo ¡Perozame, bro! No te preocupes ¡Ah, qué bueno pedazo! ¡Suscríbete al canal! ¿Rusia? ¿Dónde es? ¿Rusia es...? Ya me acuerdo ¡Es Asia! ¡Es Asia! ¡Es Asia! ¡Es Asia! ¿No? Ah, sí, sí, una parte Pero... Pues, según yo, es más de Asia Más que nada Pero qué buena respuesta, Bellota Me saliste la más lista de todos Hay gente Hay gente también Si, si tuviera algunos Puedo ayudarte Pero... No, no lo siento 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 No, no, no lo siento Chale, me mató mi amigo Es el único güey con el que me había comunicado bien Ya ni vi a vida que me dejó morir ¿Qué hago? ¿La juego camper o cómo la juego chicos? Ustedes decían I never seen a jump gun here Everybody fucking knows his name The drum gun is only in the place that we landed I understand how my English is Look how tall he is I'm sure he didn't make it I know right There's people in there right? Yeah there's people in that fucking That one, that build Yeah Somebody's next to you, somebody's in there Wow Gotta put a quickie on you, huh? Hmmmm Hey, you got that Wow I don't know what I just did That was just luck, bro No way, man No way What do you mean? Wow Did he hit you? Oh And look, now you have mats Crazy That's crazy How did you hear them anyways? Yo no escuché a esos chicos Sí, sí Tres Tres Ok, ya castan 2 Y ya castan el otro Tres 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 No sabía que fue el último Buen, buen match, GG GG, see ya bro, I have to go See ya man, see ya Thanks for the dub Damn, que acabo de hacer See ya man, see ya man, see ya